Hola, ¿estáis ahí? En este vídeo me describiré de una manera un tanto particular, por mis aficiones. Mi nombre es Mario Lobato. Mis aficiones son las siguientes. Tocar la guitarra eléctrica, el monte de la competición, el diseño, el Titanic, la arquitectura, algo de astronomía... En fin, vamos a dejarlo en las tres primeras, que son las que más me gustan. Empezaremos primero por la guitarra eléctrica. Todo empezó en 2007 cuando unos amigos y yo queríamos formar un grupo de música. Al principio se optó por que yo tocase el teclado, más adelante lo hace, pero yo opté por algo mejor. Como no sabía tocar, así es como empecé. Mejor avancemos hasta la actualidad. Pero pasemos a una de mis aficiones favoritas. El mundo de la competición. Desde pequeño, siempre me ha gustado ver las carreras de Fórmula 1. En 2001, por primera vez empecé a pilotar un kart. Y a hacer mis primeras locuras. Conforme iba pasando los años, pilotaba karts de mucha más potencia y en alguna ocasión cogiendo karts de competición. Pero, en 2012 ocurría esto. Por primera vez, pilotaba un Fórmula BMW en el Jarama. Hasta hoy en día no he vuelto a pilotar un bicho de estos, por lo que volví a los karts. Mi sueño desde que empecé es poder llegar a la Fórmula 1, pero aún está a años luz de conseguirlo. Pasemos ahora al diseño, más en concreto el 3D. Empecé con el 3D Max haciendo un proyecto propio. Más tarde en la universidad nos enseñaron Rino 3D, un programa odiado por muchos. Y por último probé a modelar con Maya y Cinema 4D. Con Rino conseguí terminar estos modelos. Bueno, el Titanic aún sigue en proceso de modelaje, pero falta poco. Espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo para conocerme un poquito más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!